El pueblo tiene el alón de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las filas, dorada de luna, se ha dejado Hacia el corazón del mío, hacia el corazón de ti, donde nace la primavera Hacia el corazón del mío, hacia el corazón de ti, donde nace la primavera Hacia el corazón del mío, hacia el corazón del mío, hacia el corazón Hacia el corazón del mío, hacia el corazón del mío, hacia el corazón